Fundamentalmente para la Argentina es un hito por el hecho de que estamos aplicando a OCDE y formar parte de los países desarrollados. Firmamos el acuerdo de cambio climático en París en 2015 y estamos trabajando por las contribuciones que Argentina hace para disminuir el calentamiento global. La Agenda 2030 de Desoros Sustentables con sus 17 indicadores, donde este es uno de los capítulos importantes a considerar y para que quienes nos escuchan y nos ven lo puedan comprender. La Agenda 2030 significa que todos los químicos tienen un ciclo de vida desde su extracción hasta su disposición luego de su utilización que impactan en absolutamente casi todas las cosas que tenemos, que hacemos y que usamos. Por lo tanto no hay posibilidad de tener una vida moderna con todo lo que nosotros disponemos sin químicos, pero al mismo tiempo lo que no se puede hacer es manipularlos de manera irresponsable teniendo un impacto sobre el ambiente y la salud de la gente. Por lo tanto hay convenciones internacionales que se fueron suscribiendo para diferentes tipos de manejo de los químicos y de los residuos que generan que Argentina suscribió y que este evento lo que hace es llama a todos los especialistas y a esas organizaciones que los nuclean, llama a los empresarios, al sector privado, a la sociedad civil para que juntos dialoguemos de manera colaborativa para generar no solamente estos consensos sino el aprendizaje de las buenas prácticas. ¡Gracias!